Música 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 Bueno gente, estamos acá en Slender Otra vez En la historia esta, en la cuarta parte Y cuando me metí, en vez de aparecer En el lugar, en el otro, no se había grabado Y aparecía acá Pero es lo mismo Total Estaba lejos de los dos lados Ah, por acá era Bueno, vamos a ver si puedo... ¡La concha de tu madre! Ya empezamos a mojar el culo Voy a ver si puedo... A ver, acá yo ya vine Voy a ver si hay algo más por acá No sé por qué me parpadea la pantalla Acá hay como un auto ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah no! ¡Ok! Algo tiene que haber acá ¡Ah! ¡Ah! Hay otra... Pará No entiendo ¿Qué hay? ¿Dos salidas de este lugar? ¿Dónde? ¿Dónde era un tubo? No, pero... Es esa tuba acá Es en la rante Construcción no Voy a intentar llegar a la reja esa No sé dónde era ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Está bloqueado? ¡Una concha de tu madre! ¡Uy! No, otra vez acá No, otra vez acá Supongo que ahora no me va a parecer La con... Me aparece siempre Debe ser parte del juego No creo que tenga tanta mala suerte, ¿no? A ver, voy a salir por acá ahora O sea, es como que tiene dos entradas el lugar Quiero encontrar la casita esa, la reja Quiero encontrar la casita esa, la reja Como que me está re aturdiendo el ruido este de fondo que hay Me duele la cabeza encima Uh, no, esto no... No me jodas Estoy en el lugar en construcción, a ver Voy a... Pensar un minuto Que acá no me pasa nada No entiendo dónde carajo era eso de las cuatro rejas Porque... La foto que mostraron era como que eso ya... Me pusieron como un video ¿Qué hay que hacer ahí? Pero era... A ver... Yo fui varias veces, ¿no? No puedo llegar a que no sepa dónde Vamos para acá, ¿no? Claro, creo que está todo mal Dice que la mansión es por acá y no hay un carajo Ah, ¿y esto? Ah, la plaza que se veía La llana estaba a la izquierda de la plaza Nunca vi acá Acá, acá, acá Por acá tiene que ser No No entiendo No entiendo No entiendo La puta madre Si no hay un carajo Acá para él me hace un minuto Si estoy entendiendo el mapa Era por acá ¡Ah! 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 Saumil Salgo, voy todo derecho Llego al parque Y del parque tengo que ir para la izquierda, ahí está la llave No entiendo No entiendo ¿Qué carajo tengo que hacer? A ver ¿Dónde está la leña? ¡Ah! ¡Qué mierda! Dibujo choto El dibujo, hasta yo lo hago ese dibujo, no se entiende un carajo ¿Tengo que salir? ¿Para el lado de la casa? No Para el lado que está el parque Cuando llevo ahí todo recto Ay, ni yo me entiendo Ni yo me entiendo, en realidad Puta madre, siempre A ver Vamos Hay que ir para acá Para... no, para acá Hay que ir donde está el martillo Acá Supuestamente acá todo derecho tiene que estar el parque Así que voy a ir todo derecho Me voy a perder como un boludo ¡Ah no! Acá no me da el parque, bien Soy un idiota Y de acá hay que ir para la izquierda, para acá El mapa del tesoro parece, la verga esa Y mirá, lo único que encontré fue una piedra No, no, no La puta madre, acá está, ¿o no? La llave... agarré una... Tengo que volver Tranquilo, tranquilo Tranquilo que me perdí como un estúpido Ah, está ahí el suerete Está ahí Era para acá, era para acá Tengo que llegar al parque, no es tan complicado ¡Richard! Bien, Richard, hijo de puta Acá era Por favor Por favor Bien La puerta estaba acá, ¿no? Corre, llorete No, ¿dónde era? Uy... Me olvidé dónde era la... No, acá, acá Bien Bien No, no, no... No... ¿Dónde me metí la concha de la lora? No, gané Ay, Dios... Don't hear, nada acá No, acá Full run No, no... No puedo correr, si este es un manchero Don't look... No voy a mirar para atrás No, no, no... No, no, no... No, no, no... La puta que te parió, no... No, no... ¿Qué es el juego del miedo esto? Me corto la pierna, no pasa nada, porque quiero terminar el juguete Yo me voy a la mierda, no me voy a poner a ver nada Se me hace conocido... Ah, no, un arma... ¡Un arma! ¡No! ¿Sabés que en las instrucciones decía cómo disparar y no me acuerdo? Porque creí que era un chiste Me apreté todo y corté el video, bueno... Voy a ver si dice... No sé... ¡Ay! ¡Ahí está, mira, mira! ¡Acete el malo, hijo de puta! ¡Qué lindo! ¡Matarás lindo! O me acaba violando, no sé... Che, no mato a nadie, no veo nada No pude ir... ¿Pero con qué se dispara? ¡No! ¡No se dispara con el click! ¡Uy! ¡La puta! ¡Me cagué todo! ¡Con la barra se dispara! ¡Nada que ver! ¿Dónde estás, Suerete? Tanto que me hizo sufrir... Aparecí de atrás mío... ¡Ahí está! ¡Uy, le rey! ¡Qué pelotudo! ¡Ay, qué... ¡Pero boludo! Tiene que ser con el click... ¿Cómo va a disparar con la barra? ¿Dónde lo viste? ¿Me voy a esconder en algún lugar? ¡Ah, es imposible pegarle! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡No! ¡No se muere! ¡Le puse una bala! ¡Ahhh! ¡Se me cagó todo! ¡Estoy armado ahora! ¡Ojo conmigo! Que acá me quiero esconder Que venga nomás Apareció el solete Cagón ¿Quién es el cagón ahora? No se muere, le pegué Pero si le pegué No es un hijo de puta, no lo voy a poder matar Me debe venir algo malo Ay, la música No está mal, no está mal Me están dando trabado No quiero que me ande mal ahora Ah, mira como anda, no puedo jugar Ah, bueno, 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 bueno No puedo jugar Se me traba todo Hago un intento más y si no lo corto hasta que pase algo Porque no, si no grabo me anda Yo le disparé, eh Dale, pero si le pego Bueno, no voy a cortar No puedo jugar, no puedo jugar Ahí está, ahí pasó algo Pasó algo Le disparé tres balas al final En el primer intento después que dejé de grabar Che, dame el arma, se me quedan tres balas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé cómo termina esto Se va y lo imagino Va a aparecer de nuevo Me mata ¿A dónde le tengo que ir? Che, pero Como que esta piedra yo la vi Estaba cerca de la cueva No, nada que ver Me quiero ir ahora acá Ya me la veo venir Me va a aparecer de nuevo El pelado no muere No, no, ¿por qué? No me puedo mover ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Corta, corta Intente moverme Pero no sé No sé qué pasó con los brazos No vi nada acá No vi nada No entiendo un carajo No siento los dedos Mi vida es mi cuerpo Y la sangre que se derrama Estoy leyendo ¡Ve, bolude! No entiendo nada Creo que me morí Sí, mirá Terminé el fuego La verdad La verdad Es muy bueno Un poco de cagazo De mal gusto Al final ese cuando iba corriendo Y bueno Si quieren recomendar algún juego Recomiendenlo De terror Y creo que termina acá No hay nada más Ya están los créditos Dejenle like Y bueno Hasta la próxima serie No sé Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!